No solamente mágicos, tres ejercicios, tres técnicas distintas. ¿Estás cansado de probar un montón de vocalizaciones que no te hacen avanzar en tu canto rápido y visiblemente, que desgastan tu voz y solamente te hacen perder el tiempo? Este video es para ti, así que quédate hasta el final, porque el día de hoy te traigo tres mágicos ejercicios que te ayudaron a avanzar en el canto un montón y en muy poco tiempo. Yo soy Ceci Suárez Soprano Pop, cantante y vocal coach con más de 10 años de experiencia. Y aquí vas a aprender a cantar, garantizado. Estos ejercicios de verdad son mágicos, no es clickbait. Son tres ejercicios y cada uno trabaja con una técnica de canto distinta. Así que vamos a empezar. 1. Cachetes inflados. Este ejercicio es buenísimo para perderle el miedo a los agudos y trabajar con voz de cabeza. Este ejercicio ya se los he enseñado en videos anteriores. Sube paladar blando, baja lengua y trabaja con laringe baja, así que es ideal para técnicas como el belcanto y el lejit. Infla tus cachetes, saca aire y pon tu mano para asegurarte que estás sacando aire constante. Haz unas ambulancias de abajo a arriba, de arriba a abajo. Canta esa nota que te cuesta trabajo que se cierra. Y ahora canta tu canción. Asegúrate que el aire que sale siempre sea constante. ¿Qué tal? ¿Cómo lo sentiste? Platícame en comentarios. Número 2. Gestos y cantar. Obviamente te ayudará para la dicción y la pronunciación, pero también te quitará la pena. Y es un excelente ejercicio para trabajar la voz mixta. Encontrar tus agudos en voz mixta. Y si lo exageras, hasta el grito rockero te puede salir. Comienza haciendo gestos en tu cara. Saca la lengua lo más que puedas. Es una de las cosas más importantes. Sube y baja tu cabeza para que se estiren todos los músculos del cuello y tus pliegues vocales. Ahora ponle el sonido que quieras. El que sientas más cómodo. Deja de hacer gestos y déjalo pegado. Igual que el ejercicio anterior, vamos a hacer ambulancias de abajo arriba, de arriba abajo, siempre haciendo gestos. Ahora canta tu canción haciendo gestos. Y siempre la lengua lo más afuera posible. ¿Qué tal? ¿Qué diferencia sentiste? Platícame. Número 3. Presión en el cuello. Esta es la primera vez que les enseño este ejercicio, así que es primicia para este video. Este ejercicio es excelente para trabajar un belting sano, agudos con potencia, firmes. Es una técnica de laringe alta usada en pacientes con problemas en la deglución. Vamos a poner algo en tu cuello que ejerza cierta presión sin lastimarte. Que no sea muy duro, pero que sí sea firme. Puede ser una pelota de goma, como la que yo tengo aquí. Un rollo de papel de baño o algo que te quepa. Y sin que se caiga, vas a hacer igual. La ambulancia. Y ahí canta tu canción. Ese agudo difícil. ¿Qué sucedió? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Platícame, déjamelo saber. ¿Cómo ves? Tres ejercicios con tres técnicas distintas. Si esto no es mágico, por favor, entonces díganme qué es. Y así como estos mágicos ejercicios, ya tengo más de 150 videos con otros ejercicios igualmente efectivos y rápidos y garantizados los resultados con los que aprenderás a cantar muy bien. Suscríbete, déjame un like, un comentario, comparte y checa las listas de reproducción del canal. Que ya están organizados por temas de acuerdo a lo que tú quieras aprender. Tiafragma, respiración, agudos, etc. Y como llegaste hasta aquí, ahí te va el hack del final. Trabaja estos tres ejercicios en canciones, en vocalizaciones y velos combinando. Primero uno, luego otro, luego otro. Para que tu laringe, tu faringe y tu paladar se acostumbren a las tres posiciones. Podrás colorear mejor y dominar diferentes técnicas de canto. Yo soy Ceci Suárez, gracias por siempre. Bye, bye.